Bueno, adiós. Hasta mañana, nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Y la pasen bien. Adiós. ¿Cómo estás, Lily? Estoy bien. Es solo que todos mis compañeros se irán a casa. Y extraño nuestro apartamento. Y ahora no tenemos un lugar en donde vivir. Y a veces me pregunto si volveremos a tener un hogar. Sé que es difícil, Lily. Pero estoy tan alegre que se están quedando conmigo por un tiempo. ¿Sabes? Cuando me siento asustada o preocupada, hay algo que me hace sentir un poco mejor. ¿Te puedo enseñar? Sí. Esto es algo muy especial que me enseñó mi tía Rita cuando tenía tu edad. Se llama Conecta los puntos de amor. Y lo hago cuando me siento asustada o preocupada. ¿Quieres ver? Sí. Me gustaría. Ok. Primero, piensa en alguien que te ama. ¿Como mi mami? Sí. Como tu mami. Ella puede ser el primer punto. Ahora, ¿quién más? Mmm. Mi papi. Perfecto. El puede ser. ¿Y quién más? Ah, mi amigo Elmo. Perfecto. Tu amigo Elmo puede ser el tercer punto. Mmm. Ah, y mis amigos, Abby y Alan. Uh-huh. Abby puede ser el cuarto punto. Y Alan es el quinto punto. Y... 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 Y yo. Me olvidaste a mí. Sí. Yo puedo ser el punto número seis. Claro. También estás tú. Ok. Aquí viene la mejor parte. ¿Qué pasa cuando conectamos todos estos puntos? Um... Veamos. Ah. 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 Es un corazón. Es un corazón. Ah. 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 Porque tú estás rodeada... Ah. 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 Del amor de todas estas personas. Y ellos se te van a cuidar. No importa donde estés. Yo también los amo. Así que recuerda, todo el amor que hizo este corazón, es el amor que vive dentro de este corazón. Y cuando te sientas asustada o preocupada, solo recuerda, el hogar es donde vive el amor. Muchas gracias, Sofía. ¿Y quieres saber la mejor parte? ¿Qué? Siempre podemos agregar más puntos. Ah. Bueno. Entonces, hay que poner uno por Rosita, y por Zoe, y por Cookie Monster. Y por...